Ya está en los cines la más impactante película dominicana de los últimos tiempos. Hay que seguir peinando el perímetro hasta dar con el paradero de Manuel Sánchez Florentino. Ahora el tipo este lo anda buscando todo el mundo. Se lo habrá tragado la tierra. Sus enemigos son más de uno. Maldito Manuel, si él no tuviera ninguno de estos problemas existiera ninguno. Desaparecido. Y esos problemas que tú tienes con esa muchacha te los buscaste tú solita por andar detrás del tipo ese de Manuel. Exhibiéndose ya. Que la policía me confirmó que de aquí fue que salió Manuel la noche que él desapareció. Me queda clarito todo. En todos los cines del país.